¿Qué tal? En esta realidad me llamo Rubén de la Torre, pero te digo un secreto, en realidad soy un viajero, un viajero que puede cruzar portales a otros mundos de fantasía y me dedico a contar historias que suceden en esos otros mundos. Hoy te traigo una historia de un mundo que se llama las tierras de allá, la historia se llama Colec, Verna y la cometa. Acompáñame, existió allá un hermoso valle, un hermoso valle que estaba rodeado de escarpadas montañas, enormes paredes de granito que se elevaban hasta el cielo haciéndole cosquillas a las nubes. En el centro de ese valle había pastizales, había pequeños bosques, había ríos hermosos y un pequeño pueblito. El lugar era fantástico, el clima era delicioso, en el verano el sol brillaba intensamente y durante el invierno el aire se llenaba de fragancias de tierra y madera. En aquel pueblito la gente era muy feliz, pero jamás nadie había podido entrar o salir del valle debido a las altas montañas, pero eso no era problema, la gente vivía muy feliz ahí. Con el tiempo el pueblo fue creciendo, creciendo y creciendo hasta que ocupó toda la extensión del valle. Desgraciadamente ya no quedó nada de pasto, ni de ríos, ni de bosques. Las casas estaban tan juntas, tan juntas, que apenas ya había espacio para pequeños callejones por donde pasar. Las casas estaban tan juntas que las ventanas se miraban muy cerca y la gente se sentía observada. Entonces comenzaron a construir muros para que nadie los quiera. Con el tiempo aquel pueblito cambió. Entonces ese valle se convirtió en un nudo enorme de muros de piedra gris, donde el aire se arremolinaba y aullaba. La gente vivía metida en sus casas, dentro de sus muros. Olvidaron el olor del viento, olvidaron el ver del pasto, olvidaron a los amigos. La gente vivía triste y amargada dentro de sus casas. Ya nadie quería salir. Solo dos niños se atrevían a salir a jugar. Se habían conocido tiempo atrás, cuando caminando entre los callejones se habían cruzado y se habían mirado fijamente a los ojos. Berna, la niña, le había regalado una hermosa sonrisa a Kolek, el niño. Y cuando la vio, Kolek sintió lo más hermoso de su vida. Y fue así que se encendió entre ellos el fuego de la amistad. Un fuego que enciende fácil y jamás se apaga. Así, todos los días, escapaban de los cascarones de sus casas para irse a jugar a una pequeña plaza. Aquella era una pequeña plaza donde no había espacio ni para correr. Pero los chicos siempre ideaban juegos y pasatiempos para entretenerse. La plaza estaba junto a una roca, una pared enorme de 100 metros de altura. Siempre se unían a jugar con ellos. Un vagabundo que tenía por nombre Tabor y era muy bueno para inventar juegos. Todo el mundo los achaba de loco, pero se había vuelto muy buen amigo de los niños. Todos los días llegaba y decía, muy bien chicos, ¿qué jugaremos el día de hoy? También a veces venía a jugar con ellos la abuelita de Berna. Una mujer encorvada con el pelo gris que caminaba con un bastón. Y les decía a los niños, yo recuerdo muy bien cómo era este lugar antes de la construcción de los muros. Había verde por todos lados y el sonido del río se escuchaba por todos lados. Y entonces Kolek decía, qué fantástico sería haber visto el valle en ese entonces. Berna veía las puntas de las montañas y decía, Kolek, sería fantástico poder atravesar las montañas y ver qué hay del otro lado. Seguramente todavía hay pastizales y bosques. Esa idea le rebotaba en la cabeza a Kolek. Un buen día, la abuela llegó con una vieja cometa y los niños le preguntaron, ¿qué es esto? La abuela dijo, este es un juguete que se usaba cuando yo era chiquita. Es un juguete que puede volar. De veras, Tabor tomó la cometa, la acomodó en una pared de piedra que había a un lado y se sentaron a esperar. Esperaron y esperaron, pero no pasó nada. Kolek le dijo a la abuela, abuela, tu juguete tiene que estar roto porque no funciona. Pero en ese momento, una corriente de aire sopló y elevó a la cometa por los aires. Tabor se arrojó para agarrar el cordel de la cometa y cuando se tensó, la cometa se sostuvo en el aire. No lo podía creer. La cometa estaba volando. El cordel se tensó, pero como era viejo, se rompió y la cometa empezó a subir y a subir y a subir hasta que se perdió hasta arriba de las nubes. Entonces fue cuando a Kolek se le ocurrió una idea. Dijo, ya lo tengo. Construiremos una cometa muy grande donde yo me pueda subir para poder volar y asomarme para ver qué hay del otro lado de las montañas. Tabor, muy emocionado, corrió a su choza que estaba entre los callejones y trajo tela y madera vieja para empezar a construir la cometa. También la abuela Berna y Kolek fueron a su casa por varios materiales para seguir construyendo. Y entonces estaban trabajando. Cuando pasó por ahí, un hombre muy rico les preguntó qué iban a hacer. Y cuando les respondieron que iban a hacer una cometa muy grande, el rico les dijo, déjense de tonterías y pónganse a trabajar. Con eso solo perderán el tiempo. No les importó y continuaron trabajando. Trabajaron y trabajaron hasta que el sol empezó a meterse. Entonces la abuela dijo, chicos, ya es muy tarde para estos viejos huesos. Vayamos a descansar y mañana continuaremos. Y se fueron todos a dormir. Al otro día, muy temprano estaban todos trabajando ya. Y antes del mediodía habían terminado una hermosa cometa del tamaño de Tabor. La pusieron en la pared de piedra donde ya han puesto la otra cometa de la abuela y esperaron a que soplara el aire. Y el aire sopló, pero la cometa era tan, tan grande que no se debó. Kolek dijo, seguramente hicimos algo mal. Revisemos nuestros diseños para ver en qué fallamos. Fue entonces cuando la abuela se acordó. La abuela les dijo, es que hay que tomar el cordel y correr muy rápido para que se eleve. Pero no había lugar para donde correr. Todo estaba lleno de muros y callejones. Tabor dijo, ya lo sé, yo voy a agarrar la cuerda y voy a correr entre los callejones y así se va a elevar la cometa. Tomó el cordel, chifló muy fuerte y se echó a correr entre los callejones. Pero tan pronto y empezó a correr, la cuerda se atoró entre los muros y Tabor se fue de espaldas. Regresó decepcionado, diciéndole a los chicos, la cuerda se atora y no puedo correr. Trataron de hacer muchas cosas. Pusieron poleas, mecanismos para que la cuerda corriera más, pero siempre se atoraba. Poco a poco la gente se fue asomando arriba de sus muros porque escucharon todo lo que estaba sucediendo. Un viejo panadero que estaba por ahí les dijo, va, estoy cansado de este muro que no me deja entrar el sol. Vamos a tirarlo para que ustedes tengan espacio. Y entonces entre todos fueron por marros y martillos y tiraron ese muro. Cuando acabaron hubo más espacio, pero aún no se podía correr. Entonces el vecino que los había visto dijo, yo también quiero tirar mi muro, ayúdete. La gente se fue reuniendo y empezaron a tirar los muros de todo el pueblo. Hasta que por fin abrieron una gran calzada a la mitad del pueblo donde se podía correr libremente. Pero ya era tarde. Y entonces Tabor les dijo, estamos completamente listos. Mañana muy temprano vamos a volar la cometa para que Kolek pueda elevarse por los aires. Y se fueron todos a dormir. Al día siguiente, muy temprano, Kolek llegó listo porque sabía que ese día iba a volar. Se subió a la cometa, la colocaron en la pared de piedra y esta vez todo el pueblo que ya había visto toda la actividad se sumó para jalar la cuerda. Allí estaban formados todos, listos para jalar la cuerda en medio de la gran calzada que habían abierto, tirando los muros. Kolek se amarró bien bien a la cometa y estaba listo allá arriba en una pared. Y desde abajo Berna le dijo, buena suerte Kolek. Tabor contó hasta tres y todos empezaron a jalar al mismo tiempo. Kolek se agarró fuerte, fuerte a la cometa y cerró los ojos. Solo sintió el jalón a la hora que todo mundo jaló la cuerda y de repente sintió como el aire lo tomó en sus manos y empezó a elevarse, a elevarse y a elevarse. Abrió los ojos y vio las nubes y la punta de las montañas acercándose. Y cuando por fin pasó, se abrió ante él la vista del mundo entero. Ahí había pastizales, bosques, sabanas, incluso pudo ver el mar desde arriba. No lo podía creer, el mundo era enorme y hermoso. Pero entonces Kolek bajó la mirada. Bajó la mirada y vio el valle y la gran calzada que habían abierto todos trabajando juntos. Se dio cuenta que el valle era hermoso y que con el trabajo de todos había regresado a su estado original. Cuando bajó de la cometa y les platicó a todos de cómo estaba el valle, se pusieron en marcha y tiraron todos los muros. Y entonces el valle regresó a ser lo que era originalmente. Volvió a correr el río, la hierba volvió a crecer y se volvió a convertirte en un lugar hermoso. Y cada vez que alguien se sentía triste o con ganas de construir un muro, Berna y Kolek tomaban su cometa y lo subían a volar al cielo para que se dieran cuenta que su valle era hermoso al igual que todo el mundo. Siempre y cuando todos estuvieran de acuerdo en jalar aquella cuerda al mismo tiempo. Y esa es la historia de Kolek, Berna y la cometa.